Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Matiaswadi, masurama, ya wain Wamunia tiyatida, medakop Frama mewameda, yetimitri Kwa mani tampe, ya seda Menanyan kukau, wadimesi ya kwa mkau Mekukau, bambaba, minye Midim kukwa freda, mbambaba Tiyatida, midim kukwa freda Wey, ya plega ya Bada bada, mekikani ya mabomu Aname tibi filimu, mite muno Mepoye, kata hawe kwan tempau Semikiya, misre, dabo kwa teman Wako kura, wako yi Udiye, dili mi hini kum Mekir, minpua, seda Mepamye, lunye Kuduat, som, bako, en nantem Oya, nasi, man niyamri Sakin, man niyasi, man niyamri Wama, toh, yi namus, yi simu Mepi, kukwa, mwamababa, kum, kum Yan, soya, nasi, yan niyamri Yan, soya, niyamri Wama, ayak, toh, yi namus, yi simu Yepi, kukwa, mwamababa, kum, kum Mwake, kong, ya, nasi, man niyamri Sakin, man niyasi, man niyamri Wama, toh, yi namus, yi simu Mepi, kukwa, mwamababa, kum, kum Yan, soya, nasi, yan, 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 yi namu Yan, soya, niyamri Wama, ayak, toh, yi simu Yepi, kukwa, mwamababa, kum, kum Mwake, he, he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 soy yo lo siento, soy el local que nos chiaman y me llaman ese río que nos dijimos y luego lo amamos y en el borde de las cosas, y'allamos entonces e también hay un gran pano, y nos vamos. que si te vayamos, a ver que no hay gente. a ver si me pasó nada, ella era Een baño, y luego de las cosas que te va ella también se levantó, ella no es nada, mi ayúdete, ella no está bien, ella no está bien, me suena de ella, ella mira, ặla fuego, yo creo que eso ya lo puedo con la cabeza, Chila wókila, wókila, hukuma, kilataya, mpaya, chila wókila, debatye Ese mfuengi na nyansa nimbo, emuba akupen kuwadiye nyansa wome Mi aminye, Asanyamia, Membo, Edimanim MC, mi aminye, Asanyamia, Ami yaudi, Afekra, ni mabota Oh, mi die, Asanyamia, Ami yaudi, Afekra, ni mabota Mi aminye, Asanyamia, Ami yaudi, Afekra, ni mabota Oh, mi die, Asanyamia, Afekra, ni mabota Mi aminpa no, pa kweni mou, menim kusu, matimiche Oh, mi die, Asanyamia, Afekra, ni mabota Oh, mi die, Asanyamia, Afekra, ni mabota Si kaniye, kwaton gronie, akadiemi di vegy vyan Oh, mi die, Asanyamia, Afekra, ni mabota actualmente no no y ya Yapa, si si ena chile, yapa, yeso jisimu yeso Mi kano ka, me gulo kete, me buwanko toku anua Mbetachi mkwatu wane bu, uta adia he, uwa nisuwa sehi Maminyiwe nisuwa tamau, tonu ukanahon, enyasa wabo Heya, yasem flamana, ena nisuwa hakem We ni aso, we ni jangfuwa, ejandarimu, odumja fuwa Heya, tampe, mi amasama anamakai, nepo anamaboy Mi nisu siye nina aramakai, mi ni asase, nisuwa desi siye Asase ou manchon, luwa ni me tiye, chame koko kwa, chame bam flam Die midi jam noa, reti kwa yeh niya Sammi boda ma, nengi ma asase diye Misan boda ma, nengi ma tupambe ouwe Wababay, panbe samba, oh Ajay, mi amuse Ami yaudi, afegro ni mabondiam Oho, mi dieu, asanya mi am Ami yaudi, afegro ni mabondiam Mi aminye, asanya mi am Ami yaudi, afegro ni mabondiam Oho, mi dieu, asanya mi am Ami yaudi, afegro ni mabondiam Min ame banon, bako penimu, menim kusu, matimite Ami yaudi, afegro ni mabondiam Ami yaudi, afegro ni mabondiam Ami yaudi, afegro ni mabondiam No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ya 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 maria me 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén y 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 Como capaz de sentirlo, me saco al lado de todos nosotros, que me cierra ¡Migua llena mi cabистa! ¡Migua llena cuáde, esto de mi cabra, me ponte en la cabeza! ¡Migua llena fría, eso necesita algo de mi cabrón! ¡No quiero llena fría! El cuáde es mi cabrón, ah! Acá al sol, ah! No quiero más ayuda para nosotros, ¡Ah! Ya tienes que tenerlo, ah! Como tú eres el círculo, tu brazo se te va a pasar No olvides mi traje de tu poder, ¿Se verte, iba a alguien que te pasa? y a kwa ya ancha prana n'kranso bae kwa ya mo m iwa inyei aburo chile kwe sipi ya sita ya yuna mkwanta n'chaimini na mshuwa hwani ya chaimu kaibibu ba me pen pen ya gulishia yadhi etu asi ya kwa wasli wofia ni fia ya mama kwa wikse kwa anso boko vivya dadi mami wedi mima nguu hape ya hope prea mininaki mesi ya putra mimo mimo enura mkuma karantia mbawa nkwa nkwanda mudi ya munkami uwe mungu ya namumratia wa mwana kanishia ya wain ya kimo adyami ya mkotia mmaiwa isi mami ya jai ya batia ya kwa ye wabire uswati asumabiana manayo mme ya yadhi papa wa mpofia ujito mkwano emmaiwa ni mubakum watie wakare wabana nuhu toto watame niriyano waminina kare si mabako nefang kwa joto ya mkwankam ya mkwankam ya mkwankam ya mkwankam watia wangirinom asem mkwaya si kwa hiyye wa yabayye mmya na miku na kwa de odonya hwai bekanya wana meshe mmya na miku na kwa de odonya hwai bekanya wana meshe Ya, ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 AA! Takwadiye, takwadiye, wakilu Haba kuoma, bottles, crack in the club Bia baba, bia yabura, yanya sisa Yaya kocaees, wabrafo, wada Misa kormfu Oba ee, se miyawa, dada hona honblam Yee, se miyawa, dada hona hona honblam Yee, se miyawa, da hwang ya mo Pebekao Se miyawa, weu sebe manibemo Wuuu, Webesho, Webesho, Webesho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!